¿Cuáles son las funciones de los gobiernos regionales y los gobiernos locales? Estos sí deben conocerlo ustedes. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales tenemos las siguientes funciones. En primer lugar, incorporar en la gestión de riesgo de desastres los procesos de planificación. Es decir, nosotros tenemos que planificar en materia de prevención. Identificar los niveles de riesgo en su jurisdicción y establecer un plan de gestión correctiva. Establecer las zonas de riesgo. ¿Cuáles son las zonas de riesgo por inundación? ¿Cuáles son las zonas de riesgo por tormentas? ¿Cuáles son las zonas de riesgo por huaicos, por deslizamientos? Zonas de riesgo por erosión. Eso se ve bastante en el distrito de Irasola. Y establecer un plan de gestión correctiva. ¿De qué se trata la gestión correctiva? De mitigar el riesgo existente. En igual forma, cada gobierno regional a nivel nacional y cada gobierno local, cada municipalidad de todas las regiones, nosotros estamos en la obligación de asignar recursos para brindar una ayuda directa e inmediata a los damnificados y afectados. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros, el gobierno regional de Ucayali y todas las municipalidades de esta región estamos en la obligación de asignar parte de nuestro presupuesto a la gestión de riesgo de desastres. ¿Para qué? Como otra función que ven allá abajito de color naranja, operar los almacenes de bienes de ayuda humanitaria. Es decir, cada municipalidad debe tener una oficina de defensa civil y ellos deben tener presupuesto para la defensa civil, para la gestión del riesgo. Dentro de ese presupuesto deben implementar sus almacenes de bienes de ayuda humanitaria. Es decir, cada municipalidad debe tener la capacidad y la logística de atender a la población en caso se dé un desastre. Esto es de carácter obligatorio para todas las instituciones del Estado, es decir, gobierno regional y gobiernos locales. Establecer los mecanismos de preparación para la atención de la emergencia. Una forma de preparación son los simulacros. Otra forma de preparación son las charlas de sensibilización con nuestras instituciones cooperantes como CEDRO, que nos da estas facilidades de llegar a ustedes sin la necesidad de trasladarnos y de repente invertir más días o gastar más días e ir localidad por localidad. En el caso de nosotros, en el de CEDRO que nos está dando estas facilidades, podemos llegar desde un solo punto y en tiempo real hacia ustedes y brindarles estas charlas, sensibilizarlos y capacitarlos. También constituyen y presiden los grupos de trabajo y plataformas de defensa civil. Plataformas de defensa civil. Es decir, cada municipalidad y cada gobierno regional tiene su plataforma de defensa civil y su grupo de trabajo. Y están constituidos y presididos por todos los titulares del pliego. En este caso, ¿quiénes son los titulares del pliego en las municipalidades? Los alcaldes. Los alcaldes y sus funcionarios. En lo que es el gobierno regional, el gobernador regional y sus respectivos funcionarios que están relacionados a la gestión de riesgo de desastres. Entonces, en resumidas cuentas, para que quede entendido, para que quede claro, las funciones del gobierno regional y de los gobiernos locales son básicas. Debemos tener presupuesto para la gestión de riesgo de desastres. Debemos tener un almacén de bienes de ayuda humanitaria para poder atenderles en caso de un desastre. Debemos planificar y coordinar con ustedes, prepararlos, sensibilizarlos, para que ustedes conozcan la propia realidad de su jurisdicción. Conozcan las zonas de riesgo, conozcan no solo en su localidad, sino en sus respectivas viviendas. Conozcan las zonas de riesgo en sus viviendas. Por ejemplo, si en un tema de lluvias, si el techo está bien reforzado, si las instalaciones eléctricas están seguras, si necesitan mantenimiento, si de repente tienen un plan familiar de emergencia o una mochilita de emergencia. Esas funciones nos corresponden al gobierno regional y a los gobiernos locales, cada uno en sus respectivas jurisdicciones. Los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo están conformados por todas las autoridades de cada entidad pública. Por ejemplo, los ministros, los presidentes regionales que ahora son gobernadores regionales, y los alcaldes. Y están conformados por los funcionarios de niveles directivos de cada entidad pública. Es decir, todos los gerentes regionales. En lo que es la municipalidad, los respectivos gerentes de administración, gerente general, gerente de recursos naturales, de seguridad ciudadana, de defensa civil. Esos se encargan de articular, articular esfuerzos, articular ideas, articular estrategias, y a la vez promover la participación de la ciudadanía en general en estos temas. Les acercan las fiestas de San Juan. Ustedes, dentro de sus localidades, deben coordinar con sus municipalidades para que les den el cronograma de actividades, las zonas que están identificadas como zonas de riesgos, para que puedan pasar unas fiestas de San Juan bastante tranquilas en casa. Y articular la gestión reactiva. Es decir, unir esfuerzos en caso se dé una emergencia. La plataforma de defensa civil. La plataforma de defensa civil son espacios permanentes de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de propuestas. Esto está, la plataforma está orientada a la preparación, a la respuesta y a la rehabilitación. ¿Quiénes lo presiden? A nivel regional, el gobernador regional. Y a nivel municipal, cada alcalde. Está conformado por las organizaciones sociales, humanitarias, entidades privadas y vinculadas. Por ejemplo, dentro de nuestra plataforma de defensa civil, ¿quién está de nuestra mano? Las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, el Ejército Peruano, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, las ONGs, las instituciones públicas y privadas, CEDRO, forma parte de nuestra plataforma de defensa civil. Y es por eso que estamos aquí presentes. La CUR Roja Peruana y muchas más instituciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sector educación, el sector agricultura, el sector transporte, todos ellos forman parte de nuestra plataforma de defensa civil y formulan propuestas y proponen normas en preparación, respuesta y rehabilitación. Cómo prepararnos, cómo reaccionar y cómo rehabilitar. Luego vienen los famosos centros de operaciones de emergencia. Los centros de operaciones de emergencia son los órganos que funcionan en forma permanente monitoreando peligros, emergencias y desastres para la toma de decisiones. Y cuentan con el CINPAD. ¿Qué es el CINPAD? El CINPAD es un sistema virtual, que está un sistema de internet, un sistema informático, en donde no solamente el Estado, sino ustedes como población, pueden acceder con la finalidad de conocer todas las emergencias que se puedan dar, no solo en la región Ucayali, sino a nivel nacional. Para conocimiento de ustedes, nosotros tenemos un centro de operaciones de emergencia regional, aquí en Pucalpa, en donde yo trabajo, mis compañeros trabajan, y nos encargamos de recopilar toda la información concerniente a las emergencias y peligros que se puedan dar en la región Ucayali. Para esto tenemos nuestros aliados estratégicos, que son las municipalidades, los sectores y las demás instituciones, es decir, nuestra plataforma de defensa civil. Por ejemplo, si hay un huay con deliciamiento en la carretera, el centro de operaciones de emergencia regional lo conoce. Si hay un incendio urbano, el centro de operaciones de emergencia regional lo conoce. Conoce cuándo ha sido, a qué hora ha sido, cuántas personas afectadas, cuántas personas dignificadas, qué acciones se vienen realizando, y principalmente, sabemos si la municipalidad del distrito de la jurisdicción ha ido a evaluarlos y atenderlos según sea el caso. Este centro de operaciones de emergencia regional funciona en el kilómetro 4, al costado del Senat y en Pucalpa, a espaldas del almacén maticentro, y trabajamos directamente con el COEN, que es el centro de operaciones de emergencia nacional que se encuentra en Lima y está liderado por el jefe del INDECI y por el presidente de la República. Vale decir, que cada emergencia que se suscite en nuestra región, ya sea en Coronel Portillo, sea en Parabat, sea en Atalaya, incluso en Purús, tiene conocimiento el Palacio y la Casa de Gobierno, y sobre todo las acciones y la ayuda que se viene dando a estas emergencias. Esta partecita, yo les voy a pedir que presten bastante atención, porque este es el punto más grande de esta primera parte de la charla, los niveles de atención. Como ustedes pueden ver en pantallas, hay cinco niveles de atención. El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4 y el nivel 5. ¿Cómo están conformados estos niveles? ¿En qué consiste cada nivel? Bueno, se los vamos a explicar. El nivel 1, el nivel 1 se da de un alcance local, con sus propios recursos. ¿Se acuerdan que hace un rato conversamos y les indiqué que cada municipalidad debe tener presupuesto? Efectivamente es para esto. El nivel 1 de atención es responsabilidad de cada municipalidad distrital. Por ejemplo, si hay una inundación en San Alejandro, Telecentro San Alejandro, ¿quiénes son los responsables de atender esta emergencia? En este caso, la municipalidad distrital de Irasola. ¿A través de quién? De su oficina de defensa civil. ¿Y de qué manera? A través de su presupuesto y de sus almacenes de defensa civil. En igual forma, en Curimaná, si pasa algo en Curimaná, un incendio o un viento fuerte, en igual forma, la municipalidad distrital de Curimaná, a través de su oficina de defensa civil, es la responsable de atender esta emergencia. Y en igual forma, todos los distritos, pasa lo mismo acá, pasa en Callería, pasa en Manantay, pasa en Yerina Cocha, pasa en Nueva Requena, pasa en Campo Verde, en todos los distritos, ese es el nivel 1. Es decir, respuesta de las municipalidades distritales con sus propios recursos disponibles. Seguidamente, viene un nivel 2. En el nivel 2, se encargan todas las municipalidades provinciales. ¿Y cómo se da esto? Cuando la capacidad de respuesta de cada municipalidad distrital se ve sobrepasada. Regresamos al ejemplo de San Alejandro. Si hay una inundación de San Alejandro, y son afectadas 300 familias. De repente, la municipalidad distrital de Irasola tiene capacidad de sus almacenes para atender a 100 familias, y quedan 200 a la intemperie. Ahí es donde pasa el nivel 2. El nivel 2 es la municipalidad provincial. En este caso, la municipalidad provincial de Padre Abad va a complementar esa ayuda a las familias que aún no han sido atendidas. Es decir, la municipalidad distrital atiende a 100 familias, y la municipalidad provincial a las 200 restantes, con su propio presupuesto, con sus propios recursos, y con los bienes de su propio almacén. Así pasa en las cuatro provincias. El nivel 3. El nivel 3 ya entra el gobierno regional de Ucayali. Solamente en el nivel 3 entra el gobierno regional de Ucayali. Siempre y cuando se haya sobrepasado la capacidad de respuesta de las municipalidades provinciales. Por ejemplo, si es una inundación como en el año 2011, que fueron cerca de 900 familias, más de 900 familias en esa parte de Parabat, no se pudo abastecer la distrital, no se pudo abastecer la provincial, vino el gobierno regional, con su propio presupuesto, con sus propios recursos, a complementar esa ayuda. Nosotros, como gobierno regional, contamos con un almacén bastante abastecido, en techo, abrigo, herramientas, y en seres, para un promedio de más de mil familias. Es un almacén bastante grande, que es gracias a la gestión que hizo nuestro gobernador regional, a través del índice del Ministerio de Economía y Finanzas. Y este almacén está ubicado al costado del Centro de Operaciones de Emergencia, y está listo para la atención en el nivel 3. Cuando la municipalidad provincial nos diga que su capacidad ya ha sido sobrepasada, nosotros, en forma inmediata y oportuna, nos constituiremos y complementaremos la atención a esa emergencia. En lo que es el nivel 4. En el nivel 4, ya hablamos de una emergencia con atención, con una emergencia de magnitud tan grande, que ya requiere la intervención del gobierno nacional, vale decir, de Lima, en donde ya se habla de una declaratoria de estado de emergencia. Tengan en cuenta, señores, que la declaratoria de estado de emergencia solamente se da cuando el gobierno regional ya no tiene capacidad para tener una emergencia. Solamente en ese caso, el gobierno nacional, el presidente de la República, a través de la PCM, puede declarar el estado de emergencia un territorio, o parte del territorio. Entonces, a través de esa declaratoria de estado de emergencia, nosotros podemos tener apoyo del gobierno nacional. ¿A través de quién? De los ministerios. Y de los ministerios nos pueden complementar la ayuda. Tal es el caso del año 2011, que toda la región Ucayali, a través de esas inundaciones que tuvimos cerca de 50 mil afectados, en toda la región, tuvimos más de cuatro reabastecimientos del gobierno central para atender a estas familias que resultaron afectadas y damnificadas. Y el nivel 5, que ya hablamos de un desastre de gran magnitud, de una catástrofe. Tal es el caso del sismo de Pisco e Ica en el año 2007, que desafortunadamente fallecieron muchas personas, y recibimos apoyo internacional, es decir, de otros países o de organismos internacionales. Este nivel 5 se da cuando la capacidad nacional ya se ve sobrepasada. Clic, por favor. Con esta pequeña introducción de Sinajer, vamos a hablar de lleno a lo que nos interesa, la fenomenología del territorio. Pero, vamos a poner un pequeño video, vamos a poner un pequeño video, en donde es un proyecto que se llama Ciudades Sostenibles, que es un esfuerzo que ha hecho el INDESI y el PNUD, que también hay en la región Ucayali, para que ustedes puedan conocer un poquito de nuestra fenomenología. Si pueden poner el video, por favor. ¿Cuál es el video? El video 1. En las últimas décadas, el clima en nuestro planeta ha cambiado, entre otros factores, por la emisión de gases de dióxido de carbono y metano, que al aumentar el efecto invernadero en la atmósfera, traen como consecuencia el incremento de la intensidad y recurrencia de fenómenos naturales, como lluvias, inundaciones, huracanes y sequías. Estos impactos destruyen el hábitat y el sustento de las personas, perjudican la infraestructura, las comunicaciones y las actividades económicas. En resumen, afectan el desarrollo de las ciudades, incidiendo en la población más vulnerable, aquella que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema. El informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres de la ONU indica que entre los años 2000 y 2013, las pérdidas directas generadas por estos desastres asimben a más de 2,5 millones de millones de dólares americanos. El Perú no escapa de esta realidad. Perú es el vigésimo país de mayor tamaño de la Tierra y tercero en América del Sur. Su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico, la presencia de la Corte... ... 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